Compadre Carlos Guerrero Mi amor, protegido por tu bendición Nada malo me puede pasar Y el que quiere con el alma Sufre y llora por su ausencia Pero cuando se regresa Y en ese momentico le dice adiós la tristeza Llega de su amorcito Le da un abrazo y la besa Conversan un ratito Después se van y se acuestan Para el doctor Alan González Y el profesor Evel Ruiz Ciencia y educación Si señor Y en mi linda riguacha me esperan Wilson Rojas, Ravino y el gran Cholito Pica Carlos, pica manito Que aquí está santo que te respalda Doctor Jorge Pérez Bernier Gobernador pero para rato Si tú sabes que te quiero pa' qué Si tú sabes que me muero por ti Que es lo mismo que decirme pa' ti Que me quiero y yo te quiero también Lo que pasa es que a veces ya cree Porque canto y compongo canciones Donde llego me sobran amores Que yo vivo la vida feliz Pero el mundo es pequeño tal vez Pa'l amor que yo siento por ti Pueda ser que me enamore Porque ustedes las mujeres Yo no sé qué es lo que tienen Que duermen todo roto Como me tienen por mí Que donde voy te pienso Vivo sufriendo por ti Porque quiero tenerte Siempre cerquita de mí Cerquitita mi amor Cerquitita Para mis amigos Calule y el Bonito Gutierrez Esos son mis seguidores Mi amiga Carolina Guevara Comuníquelo 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 Gracias por ver el video.